Hey buenas que tal, hoy os tengo otro vídeo de viernes 13 donde esta vez juego con Mizu One More Time, Putupao, Val, Genuino 993, SFDX Show, Anubis, Motopix, Tole y Abichu. No todos en la misma partida, claro, algunos se iban y o entraban otros. Vais a ver 3 partidas donde esta vez juego como superviviente. En la primera partida el asesino es Mizu One More Time, en la segunda es Genuino 993 y en la tercera partida es Abichu el que nos intenta cazar. Y ya no digo nada más, un like aza si os gusta, comento lo que os ha parecido y os dejo con el vídeo. ¡Hasta luego! Da más miedo el rubio que el asesino, tío. Te pilla con esa cara por ahí, imagínate. Vale, estoy en el norte. Eh... ¿Quién está en el norte conmigo, el norte a la derecha? Eh... Yo no. Yo estoy con Val. ¿Por qué no me sale el mapa? ¿Moto? Vale, pues mira las dos casas esas que tiene cerca y yo miro estas dos, ¿vale? Ok. O sea, tú mira las dos del norte izquierdo. Eso es que tienes por ahí el teléfono o algo, eh, cerca. Seguro. Por eso ha ido ahí, ¿no? Vale, yo tiene pinta que hemos hecho spawn en el culo del mundo, eh. Correcto. No, y mirar yo y moto. Vamos a ir a la mierda. Yo estoy con Geno y con Val. Os veo. Yo estoy con el coche azul. Me voy a ir al coche sur. No, al coche oeste. Me voy a ir. ¡Oh, está aquí! Está aquí con nosotros. Mejor. No, que haces todo cerrado. No. Uf, papi. ¿Ha enganchado a alguien o qué? Me ha dado, me ha dado, me ha dado. Vale, ya he registrado una, eh. Nada más que tengo un bate. ¿Era aquí? Está persiguiendo a alguien por aquí a la mía, eh. A mí. ¿Por qué no me sale el mapa, tío? Me estás persiguiendo, voy a morir. El que estamos tocando ya. Este es el otro. El que está en el centro y el otro. Pero, ¿cuál es el que se están poniendo partes? Daos prisa que le estoy mosqueando yo. Le puedo intentar stunear, eh, al pavo. Está dentro de tu casa. Sí. Está intentándolo ahora. Y me diste, puedes meterlo en las puertas de las casas. Eso salva la vida también. Le stuneé, le stuneé. ¡Corre, corre, corre, loco! Espera que me cojo la gasofa y me voy. ¡Corre! Tengo la llave del coche también, eh. ¡Puedo correr mal! Me falta la batería. ¡Está levantando ya, tú! ¡Vamos, vamos! Yo me piro. Es putu. Falta la batería. No, nada, me persigue, tío. La batería. Sí. La había mirado viendo. Es que entre que cojo la lata salgo y toda la hostia, no me da tiempo. ¿Estas casas están bien miradas? Esa yo la miré. ¿Y la siguiente? También. Bueno, hay otra allá arriba, claro. ¡Oh, una navaja! Suerte que la habías mirado. ¡Oh! ¡Me está dando hachazos el cabrón! Suerte que la habías mirado. Estoy muerto, estoy muerto. ¡Puto! ¡Anubias! ¡Carachoa! Hostia, pues estoy yo ahí. Pero bueno, esta casa está bastante protegida. O un hachazo. Hostia, Harvey sale del cementerio, eh. Qué guay, tío. Qué poético. ¡Uy, qué mierda! No, 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 no jodas. No jodas que se te cae en la escopeta y no la puedes volver a coger. Exacto. Un tiro y ya está, ¿no? Me cago en la puta madre, tío. ¿Has gastado un tiro a lo tonto o qué? No, no, no. Que se cae al suelo y no la puedes. He cogido otro arma y ya, a tomar por culo. O él. Mira cómo rompe todas las escaleras, cabrón. Es que no hay batería, ¿no, Ross? Dime que no has cerrado la puerta de atrás. Has cerrado la puerta de atrás. Tampoco veo el... ¡Au! ¡Hula! Te dio. ¿Por qué yo no le doy a él? ¡Me ha reventao! ¿Has gritado a noobies? No, fue putu. Está al lado. ¡Aaah! ¿Qué te ha pillado a ti, Geno? ¡Aaah! ¿No llamamos a la policía al final? No, llamé a Tom Harvish. ¿Y no te puedes curar ya? Hay que buscar la policía, tío. Que no, la tengo encima ahora. La cura. ¿Eres tú el que baja al granero? Tiene el granero, sí. Pues voy para allá. Pero no sé cómo soltar una cura ni nada, ¿sabes? Tío, ¿qué pasa? Que vas con las dos. ¿Qué mire detrás ahí? ¡No, no golpees! ¡Hostias! Puto moto. Pensaba que no se pegaba. ¡Tengo batería, tengo batería! ¿Qué dices? ¡No, qué dices, tío! ¿Dónde hace falta la batería? El coche azul, no sé cuál era. El de la derecha. Pau, voy a por ti. Esto es el amarillo, tío. Estoy fiambre ya. ¡Vamos a ir puto, Pau! ¡No! ¡Está por aquí! ¡Hostia, tío, Pau, tío! Tenía la cura para ti. Y me va a coger a mí, ya verás. A los dos. ¡Vámonos, Val! Salte por la ventana que te metiste. Ahí, ahí. Do it. ¡Vámonos, Arubis! ¡Ven al coche azul! Sí, sí, ya voy, ya voy. ¡No! ¡No, qué haces! ¡No lo pongas! ¡No! ¡No! ¡Qué mierda, tío! Lo malo, es que yo... Yo cuando estoy... Soy un puto nulo. Macho, ¿pero qué pasa? Tiene fijación conmigo. Me cago en la puta. He muerto dos veces. Ya no puedo morir más. Vale, eh... Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Está en R4. Lole, está aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Arranca, arranca! ¡Arranca! ¡Pera, lo pillo, lo pillo! ¡Pera, que me pille, que me pille! ¡Vale, arranca, arranca! ¡Tú arranca! No va, no va. No puedo entrar. ¡Ahora, ahora sí! ¡Dale, dale, Karanchoa! Dale un batazo. Con el bate le tumbáis, eh. Las espaldas. Vamos, negra. Vamos, Ross. ¡Arranca! ¡Pero dale bien! ¡Dale bien! ¡Arranca, arranca, arranca! Que hay que stunearle, si no, saca. Dale, 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 caña, dale, caña. Ahí. Dale más, dale más. Hay que tumbarle. Paliza, paliza skin. Dale con el bate. Ahí, ahí, ahora, ahora. Ahora sí, ahora sí. Ahora, ahora. Subir, 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 subir. ¿Ahora es cuánto? Rápido, rápido, rápido. ¡Acelera, que se sube de... ¡Ah, no! Va a hacer teleport, va a hacer teleport, corre. Rápido, rápido, rápido. ¡Oh, sin tiaputa! ¡Mira, mira! ¡Ah, ha hecho teleport, ojo! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Corre, corre, ya está! ¡Ya no va a hacer teleport! No, pero puede hacer el E-Wall Death ese. Cuidado. Sí, pero no creo que corra más que el coche. Conduce con cuidado. No sé yo, eh. ¿Y la música? Yo no la veo. La música, todo, no hay sonido. ¡Derecha! Hostia, qué risa, tú. ¡Acelera, loco! Joder, loco. No veo nada desde aquí atrás. Vale, irá a una carreterita a la izquierda, eh. ¡No, cuidao! Delante. En el del B, a la izquierda. Carreterita, a la izquierda, aquí, aquí. Aquí, buena. ¡Va bien, va bien, va bien! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Buena! ¡Un señor! ¡Un señor! ¡Qué milagro, loco! ¡Qué épico, chaval! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué puto estrés! Me sudan las manos, tío. Yo no juego más a esto. Vale, estoy... Vale. Estoy aquí contigo. Vale, mira esta casa y miro la de al lado. Steelwater Camp. ¿Quién está? Bueno, estamos tres aquí. Vale, pues cada uno una casa, tú. Vale, ¿dónde habéis aparecido? Aquí quien ha aparecido. Val, Val. Yo abajo, contigo. Vale, pues mira esa casa. Yo miro la tercera. Vale. Y ya de ahí nos vamos. Vale. Mirad si tienen el telefonillo. Es que el puto teléfono no se ve, tío. ¿Para qué sirve la radio esta? Llama, llama. Ah, no, lo tengo yo. Mirad el telefonillo desde fuera si tienen la... La radio es lo de Harvish. La radio es para hablar con tus compañeros. Yo tengo la radio de Harvish. Ahora estoy llamando. Sí, el walkie-talkie. No, pero es como una especie de... Ah, no, la radio de música. No, eso es para poner música. No lo pongas. Vale. A no ser que ya te vayas de esa zona. Entonces, sí. Sobre todo si has puesto un cepo. Es que no puede ser. Que estoy escuchando la música súper tensión. Claro, porque debería ser bajo el pulmán. Ah, vale, que somos tres en esta zona. Adivinad. Tengo las llaves del coche. ¿Estás muerto? Guay. ¿Quién lo adivina? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? Sí. Vale. No es normal. Me voy para el... Estás disfrutando el juego, eh. Ya te digo. No, la verdad que no es normal. Yo no sé cómo te lo montas, tío, para morir el primero siempre. O sea, es... Es estadísticamente poco probable. Voy al Grand Arrow. Vale. Grand Arrow. Cañon Arrow. Grand Arrow. Grand Arrow. ¿Sí? En el norte, en Hingham Camp, ¿sabéis? Mira las casas bien, bien. Yo he mirado una y... Ya me he cogido, tío. Tengo las llaves. ¿Tú ves algo? No. ¿No te estaba siguiendo a ti? A mí no. Ah, se va a reír otra vez la cámara. No, no, no. No sabemos. Vale, he salido a... Tom y Javis. Vale, voy. Ah, mira. Me hubiera muerto otra vez. Así podía morir otra vez. O una navaja. O muriendo más que el resto... Pero... Pero vamos. Por lo menos... Tengo la gasofa aquí. Pues... El del Steel Water es el azul. Tengo llaves. Yo tengo unas llaves también. Las llaves de un coche valen para otro. Mierda. Está al lado mío. Está al lado mío. Está al lado mío. Sí que valen. Está al lado mío. No se ve nada. Joder, me estoy perdiendo pero bien, ¿eh? El teléfono está en la casa grande. ¿Quién ha puesto tres cepas? ¿Eh? ¿Habéis llamado? No. Es que está el asesino ahí. ¿En serio? Sí, pero hay que arreglar primero esto, ¿sabes? Vale, voy primero al coche y luego vuelvo a la casa. Vale, llevo la escopeta. Os puedo cubrir. Está aquí al lado. Me persigue a mí, me persigue a mí, ¿eh? Estoy en el coche y está conmigo. Está aquí, está aquí. Arreglar el teléfono. Lo estoy intentando. Hostia, es que me mata. Hay alguien cerca para poder stunearlo. Yo estoy cerca pero no tengo nada. Yo tengo una hacha, así que voy para ahí. ¡Lol, está aquí! Sí, se ha teleportado porque no podía conmigo. Pues ahora conmigo. La ha roto otra vez, puede ser. Vale, ya voy yo a ayudarte. Si viene me pongo que tengo dos navajas. Tengo gasolina ya. Está puesta. Ha vuelto a romper el teléfono, ¿eh? ¡Ah! Ah, no, falta la batería. Falta la batería, lo que está diciendo ahí. ¿No la tiene nadie? No, no. Yo he venido con la gasolina. Me pone la llave, ¿eh? ¡Coño, está aquí! ¡Lol! Estará en la casa de la derecha. ¡Stop! ¡Vale! ¡Boom! ¡Buena! ¿El teléfono era la casa grande? ¿Me dijiste? ¿Pero qué no le puedes dar o cómo? Pero tienes que arreglar la primera vez de fuera. Voy, voy. Mientras estáis ahí en el coche con él me voy para allá. ¿Nadie tiene la batería, tío? Tenéis que dispersados y buscar una batería, gente. La batería tiene que estar en la casa de la derecha. Pero aquí me pone que solamente está... Ah, vale. Voy a ir al norte. Aquí hay casas. A ver si en alguna de estas casas está la fucking batería. ¡Corre, coño! Yo estoy en plan perra. Además es que no me está intentando... No, no, tío. Me había librado ya. ¿Y a ti te ha cogido? Sí, estoy muerto. Tenía una emboscada ahí en el granero, tío. Si queréis subir, meteros por la ventana del granero, que está en la entrada llena de cepos. Tenéis que organizarlo mejor, porque uno haga el teléfono y los otros la batería. Pero tenéis una vía de escape. Pero si es que yo lo he cogido todo, tío. O sea, he mirado casi todas las casas. Hay que tener una vía de escape. Si no, estáis jodidos. ¿Ros, la batería? ¿Ros, la batería? ¿Ros, la batería? ¿La veo? One more time, ¿estás flotando por ahí? ¿Quién es la batería, dices? Tengo la batería. Vale, pues vente a loco. Pues te veo flotando en el universo, tío. A ver cómo coño ponemos la batería con el tío ahí, ¿sabes? ¿What the fuck? Va a estar mi niño. Tranquilo. Guau, estoy súper cansado. Hola. No era por eso, era porque había un... Había un cuerpo ahí, ¿sabes? Y me choca acá. No me has llamado a la poli ni nada, ¿no? No. Eh, pero si tiene una batería, Ros, tío. Que sí, que sí. Ah, vale, vale. Al coche azul. Vale, vale, vale. Está muteado, tío. Es que no sé dónde está yo tampoco. El hijo muta, no se quiere mover del coche el Pau. Bueno, si no, si. Está en el rosillo. Soy yo, soy yo. Va, es que tengo las llaves entonces y no quiero arriesgarme a que se queden luego por el periodo. Intentar no morir delante del coche. Sí, sí, eso sí. Vamos, Ros. La casa grande, y la casa grande está... Vale, te cubro, Ros. Del granero pa'lante. Está en el medio del mapa, creo. Sí. Es que si no hacéis eso, os va a matar a todos aquí. Y no tenéis otra escapada. Estoy danete en el puente, con él. Vale. Va, me la juego yo. Pero es que yo tengo dos navajas. Yo se la puedo liar si me pilla, ¿sabes? Dentro del coche. Debería hasta conducir yo, ¿sabes lo que os digo? Venga, pues vamos con el coche. Yo conduzco yo. Venga, venga, os da tiempo, os da tiempo. Está persiguiendo a Moto, entrad. Pon la llave, ya entro yo. Yo me sacrifico. O sea, ponlo en marcha y conduzco yo. ¿Pero por qué? Está llegando, está llegando. Vale, vale. Vamos. Moto, date la vuelta, date la vuelta. Que no hay sitio para ti. No hay sitio para ti y van a morir todos. Vale, vale. No puedo salir. Apriétale, apriétale un tic. Ahora. No, no, es que tenía que esperar un rato. Corre, que está aquí, que está aquí, que está aquí. No tenéis que haber hecho ese cambio, cabrones. Cagada, cagada, cagada. Venga. Corre. Ah, lo tenéis, venga. Me acaba de matar a vuestro lado. Lol. Corre, corre. Os va a hacer un teleport, eh. Así que calcularlo. Buah. La haciendo eses. Pues música, por lo menos. He puesto música. La persona. Pero, pero. No se mueve, eh. No se mueve. ¿Seguro que es por ahí? Estará haciendo el teleport. Me dice, estoy bug, no puedo moverme. ¿En serio? ¿What? Vaya, hombre. Venga, venga. Pusta, luego. Eh, que te has chocao con la valla, tío, al final. ¿Lo estás viendo como yo? No. Ah, vale, pues te has chocao con la valla al final. Es superpipiso. Estoy todo bug aquí. Al último que me he cargado, se me ha quedado congelado el personaje. Vaya, boludo. Es que ¿pa' qué me matas, cabrón? Estoy absorbido. ¿No has visto que te he matao como de Insta? Sí, sí. Sin hacer animación y sin nada. Es verdad. Tía puta, qué paranoia. Estamos todos apuraos, tío. Estoy en Stillwater. ¿Cómo lo sabes? ¿Dónde estás? ¿Te ponen el nombre? Ah, vale. El mapa. Dale, el mapa. Tengo batería. ¿Vale? Yo estoy en el coche de abajo. Tengo un cagadero. Tengo gasolina. ¿Tengo llaves? ¿Llamos al atadio, no? Sí, sí. Tengo llaves, ¿eh? Vale, pues ya está, ¿no? Joder, tío. Ya está, ya nos vamos todos. Venga, vamos a ganar. Nos vemos en el coche de arriba. Tío, pistola de bengalas todo el rato. El de la cabaña grande. Tengo el teléfono aquí también, ¿eh? ¿Ah, sí? Llama, llama ya. Llama con la puta. A petardos, tío. Me está vacilando esto. Joder, has tirado la mía, cabrón. Me está yendo al granero. He tirado petardos a la tuya, pero porque la casa ya está fortificada, ¿sabes? Te juro que me han tocado como 15 pistolas de bengalas. Te lo juro, ¿eh? O sea, en esta casa son todos pistolas de bengalas, en todos los cajones. Y yo petardos. Yo quiero una navajita, tío. Y yo, tío, no pido más un spray, una navaja. No, gracias. El spray no te creas que es muy útil, ¿eh? Te sirve alguna vez, pero es lo típico que... Alguna vez, pero, tío, es mejor que los putos petardos. Pero llevar dos es una estupidez. Pues voy con la gasofa y he visto al malo. Tengo un spray aquí en esta casa, ¿vale? Yo tengo uno, ya. ¿Esta está a casa de abajo, de la izquierda? Sí, igual. Me voy al norte. Vale. Voy a la siguiente. Ok. Policía, vámonos. Oye, el leñador está bastante bien, ¿eh? Os lo recomiendo. No, no, no. Se regenera rápido, pero cuando te toque correr ya verás. Pero no, vas con la X y no te pilla. ¿Ya está? Eso pensaba yo antes. Está en el coche azul, ¿no? Eh, el tío este. Bueno, claro. La bolsilla siempre sale en los sitios, ¿no? Siempre en el mismo, ¿no? ¿Cuál es el coche azul? Siempre en el mismo, ¿no? El que está arriba, a la izquierda. Eh, vale, me quedo contigo por si pasa algo, ¿vale? Por si nos coge o cualquier cosa. Bueno, de momento el tiempo va a... No, tío, lo tengo al lado. ¿Eh, qué cojones? Me pilla, me pilla. ¿Me pilla? A suerte no se salen los botones. Voy rápido a echar la gasoja. Vale, yo voy con las llaves. Me quedo encerrado en la casa que hay al lado del coche. ¿Pero qué coche? Estamos hablando del coche este, ¿no? ¿Del azul o el amarillo? Eh, el de cuatro, ¿no? El del este. El de Steelwater Camp. ¿Ese es el de cuatro? Pregunto. Eh, no, el de cuatro es el de Higgins Haven, creo. Vale, vale, vale. En la casa grande. Vale. Está en otro coche persiguiendo a alguien, tío. A mí, a mí. Está en el coche azul persiguiendo a mí. En el coche de arriba. Ahí está. ¿Mirasteis en el granero alguno? Tío. Y ahora ves si está la copeta en la casa grande y en el granero. Vale. Voy a ver aquí si está bien. Medio. El coche azul no lo podemos coger, eh. Está siempre ahí. Pues venir para escapar con la poli. ¿La copeta debería estar aquí? Claro, igualmente. Si se queda ahí... Vamos con la poli. La escopeta en el granero está como en una caja de madera que hay al fondo. ¿Pero hay que abrirla? No, está encima, ¿no? No, no, encima. Vale, no, no está. ¿Llega un tío como otro? Nos acaba de gritar uno. Ya no puedo correr. Da igual. Vas a salir como transformado, ¿vale? Alguien ha palmado, eh. He muerto, he muerto yo. Vale. ¿Ya sales ahora? ¿Ve? Si habéis llamado Harvey, sí. Sí, yo lo he llamado. Estoy echando gasolina en el amarillo, en el este. Porque estaba campeando el otro. Yo voy a... Yo voy a... El amarillo solo tiene... El amarillo solo tiene dos plazas, eh. Ya. Pero mejor tener algo que no tener nada. ¿Qué ando en la casa? Vale. ¿Cómo vas, Anubi? El coche azul se ha quedado libre y la gasolina está en la puerta, eh. Bueno, esa te doy. La otra gasolina está ahí, o sea que... Lo único que le queda es la gasofa. No, la batería... La batería la tenía Ross, creo, ¿no? Sí, pero me estoy yendo a la policía. A la policía, bien, eh. A ver, la he dejado por ahí, cabrón. La llevo en la mano. Me la va a llevar bien. ¿Dónde está la gasolina, tú? El coche azul. O sea, a ver más de escapar, ¿sabes? Se lleva una batería, tío. Se lleva una batería para venderla en el mercadillo. Ay, tú eres Harviss. Está conmigo, eh. En el coche nos olvidamos, ¿no? Vete a la poli. Noobis, vamos a poli, venga. ¿Qué por culo? ¿Pero dónde aparece? ¿Iquierda o derecha? No sé, depende, ¿no? Está en la derecha, está en la salida de la derecha. ¿Siempre? ¿Quién? No, el asesino, digo. ¿Te has saltado por la vía o no? ¿Te has cogido una tabla que había el personaje? ¡Ay, mi madre, loco! ¿Y has tirado la escopeta o qué? He tirado la escopeta y he pillado una tabla. ¿Esta ahí, eh? Ya, ya, ya. Ya de aquí no me muevo hasta que venga. Igual puede volver a entrar a por eso. Ahora la cojo yo, si no. Otro, no ha salido como... Viene por mí, eh. Me meto en la casa grande. Poli, poli, ¿es ahí o no? Llego. No, porque Jarvis es... Sí, aquí, aquí. Viene pa' acá. LOL. Sí, estaba ahí. Policía a la izquierda, donde estáis vosotros. Sí, a la izquierda. Tori, 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 tori. Tengo la escopeta. ¿Hacemos, nos vamos o qué? El de la escopeta que se espere en la salida a la izquierda porque le aparecerá también el Tommy Jarvis. Que os matáis, que os matáis. Ah, ¿qué nos hacemos daño? Sí, sí, se está sangrando. Bueno, nos hacemos daño, dice. ¿Qué hacemos? Pues nada, matarnos entre nosotros. Ya que no viene... Oye, llegar a asesino y ver a los muertos ahí en la salida, ¿sabes? Yo me piro. Yo estoy muerto, casi seguro. Apareció Tommy Jarvis. ¿Me han tocado en la salida? Igualmente estoy en un armario, eh. No sé si... Se pira, se pira. Creo. Se ha teleportado porque le ha apuntado con la escopeta. Está por aquí. Todavía. Me persigue. Lo tenéis en la puta nuca. Ya, llegamos, llegamos de sobra. Se tropieza con la nada, esta. No, se ha teleportado. ¡Uh! Al aire. Corre, corre, corre. El camisas. Yo estoy, yo estoy. Yo me he ido. ¡No! ¡Uh! ¡Corre! ¡No, corre mal! ¡No, corre mal! ¡No, corre mal! ¿Se ha cogido o qué? ¡Corre, corre! ¡No, corre! ¡No, corre! ¡No, corre! ¡Se ha quedado un boleado! ¡Se ha quedado para adelante, tío! La puta se me mueve a las puertas, tío. Siempre las puertas, el Pau, tío. Estoy corriendo por la carretera hacia allí. Me está dando miedo con lo que me voy a encontrar, ¿sabes? Pues vas con Harviss, o sea… ¿Ah, no? Pero, tío, que se ha quedado bogeado. ¿No lo habéis visto? Otra vez, eh. Muchos bugs, Pau, siempre. No, pero se ha quedado bogeado, ¿no? Mira, está en el fondo, ¿le veis? Ya vienes, tú. Enu, ve con Anubis. Ha hecho TP, ha hecho TP. Ahí está, ahí está. ¡Dispara, dispara! ¡Aubis, dispara! No puedo, tío. Espera, espera. Tan cerca no puede. Se tiene que esperar, ahí. Túbalo, túbalo, loco, que como me enganche… ¡No lo ha dado, no lo ha dado! ¡Corred, corred! Sí, 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 sí. Ah, vale, vale, sí, le ha rozado, le ha rozado. Me pilla, loco, me va a pillar. Que no, que no te pilla, no te pilla. ¿Por qué corres tan poco? Se ha quedado rezando un padre nuestro ahí, mira. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 tío! ¡Anubis! Y se asusta. ¿Qué es esto? Se asusta con el grupo de… Mira, mira. Mira a Bichu moviéndose patada. Bueno, suerte que a Bichu no se ha suicidado, ¿eh? Que esperaba yo que pasase. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!